La Organización Tupac Amaru 9 de Julio y Avenida de Mayo Lo que estábamos pidiendo era por la continuidad de la obra pública Que afecta a 66.000 trabajadores de diferentes cooperativas Como no está garantizada la continuidad de las obras Entonces esos compañeros estaban en situación de desocupado Que siguen hasta el día de hoy sin respuesta Trasladamos ese acampe a enfrente de la Secretaría de Vivienda En Esmeralda y Diagonal Norte Ahí estuvimos a partir del 30 de diciembre hasta ayer Estuvimos en ese lugar Que también no recibimos ninguna respuesta Y en el medio de ese acampe Detienen también a nuestra compañera y dirigente Milagro Sala Por justamente llevar adelante la protesta en la Plaza de Belgrano En este sentido nos empezamos a juntar más con otras organizaciones Porque ya el hecho de que haya una dirigente popular de los trabajadores Que haya sido, digamos, detenida de una forma totalmente irregular Ya nos convoca a todas las organizaciones Y en ese sentido estamos, digamos, bastante contentos Porque se está viendo la unión de las organizaciones En este sentido defender el derecho a la protesta social Acá ahora, bueno, nos convocó una, digamos, una confluencia De cuestiones No solamente ya está el tema de los 6.000 cooperativistas Que quedaron, digamos, esperando una respuesta por la continuidad de las obras Sino que también se suma desde otros gremios, sindicatos y organizaciones El reclamo por la masividad de despido Tanto a nivel estatal como privado Y sumado a esto pedimos la libertad de Milagro Sala Porque entendemos que tanto los despidos Como la detención de Milagro Digamos, no son hechos aislados Sino que están relacionados Porque se está intentando Con, digamos, este gran aumento de despidos Sumar y aumentar la desocupación Para poder bajar las expectativas de las paritarias Porque ya ahora, como dijo uno de los ministros de Economía A la hora de discutir paritarias Tenemos que pensar en cuidar nuestro trabajo ¿Por qué? Porque ya ahora vamos a volver a políticas de los 90 Cuando te decían Y antes de discutir tu aumento Pensá que hay un montón de trabajadores Que están esperando por entrar en tu lugar Y en este sentido también La detención irregular de Milagro Sala Está buscando justamente criminalizar la protesta Porque es lo que se va a venir Con todos estos aumentos Con la devaluación del sueldo Con todas estas medidas que se están tomando Se va a incrementar cada vez más El conflicto social Y están buscando disciplinar A la fuerza de los trabajadores Para que no salgan a reclamar a la calle Como diciendo, bueno Si permitimos nosotros Que siga detenido regularmente Milagro Sala Van a venir por todos nosotros Y no vamos a poder reclamar Lo que nos pertenece por nosotros Soy mezcla de vago a la internet Y pongo viejo No hay nada más hermoso Que el linfardo de Rivero Sueño ir por Buenos Aires Y con Sabá tomar un café Para volar un ratito Con las alas de Gardel Un sueño del 2001 Y del 3000 también Cuando partí mi viejo Me aconsejó que no viviera En San Miguel Moreno Y tu sango buena ego Anda directamente ¿Dónde están los presidentes? Por eso el morir Por eso el morir